Un saludo para todos ustedes Hoy voy a hacer otro vídeo de Misty Clamens En el mes de agosto, del 15 de agosto creo que fue, yo hice un vídeo Porque, bueno, para mostrarle que uno se compraron en el mismo momento Uno se murió, el otro sigue en perfectas condiciones Uno de ellos, que daba ahí un pequeño bulbo dentro, un brote Yo lo dejé para ver que pasaba Y ahora cual no ha sido mi sorpresa, que me he encontrado con un montón de plantitas Tengo plantas de ciclamen para poner en toda la terraza para el invierno Otras veces, normalmente yo siempre los he comprado Pero esta vez tengo aquí para trasplantar Yo creo que estas plantitas, no son todas del bulbo que había, claro Me imagino que son de las semillas que van cayendo de los ciclames Aquí vemos en este otro, ahora no hay ninguna Pero normalmente tienen, vamos a ver, esto por ejemplo Esta vacía, eh, esta está vacía Pero aquí dentro salen, cuando se muere la flor, se queda la semilla Entonces yo lo que hago, siempre hago, las desgrano y las dejo en la maceta Pues mira, ha sido una sorpresa, porque ha funcionado Entonces ahora pues voy a esperar unos días, que crezcan un poquito Y las voy a trasplantar a otras macetas Y este invierno voy a tener yo, vamos, la terraza Llena de ciclamenes Y sin costarnos un duro, porque Un euro Los, los duros ya no sé, ya no, ya no los recordamos Bien, pues nada, eh, es un vídeo muy sencillo Pero simplemente para hacerle ver que Todo, todo, todo tiene su porqué Mira Hemos guardado el bulbo, hemos, no hemos tirado la maceta La hemos dejado ahí Y fíjense que montón de ciclames tenemos Un montón de plantitas Bueno, pues nada, muchas gracias Estoy muy agradecida a todos, siempre lo digo Por cómo me siguen, por todos los mensajes Y si alguno se me pasa por alto Que me disculpen, es que son muchos los que tengo que contestar Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo